Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Cravioto y bueno, ya solamente quedan dos meses para los Juegos del Mediterráneo de Tarragona 2018 y bueno, por lo que me cuentan, creo que hay récord de inscripciones, creo que van a ser unos Juegos memorables y yo espero que dejen huella, dejen huella para Tarragona, para España y para toda la zona mediterránea porque creo que van a ser unos muy buenos Juegos y nada, yo espero como deportista poder participar e intentaré darlo todo para conseguir una medalla para España. Así que nada, a ver si nos vemos ahí y a disfrutar de estos Juegos. ¡Hasta luego!